Hi, nice to meet you. How are you? How are you? How are you? Look at the game. Look at San Martín. Look at San Martín. We are looking for a Yafel who is busy. He is charging right now. Ah, it's not really bad. Let's use a game. Let's go play. I'm filming, brother. I'm filming, brother. I'm filming, brother. I'm filming. Tío Hola tía ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Me asustaste ¿Estás bueno o moco? No Ella es mi amor Uy Me vale Que lo mire Felipe A ver Hola Que lo mire Felipe Hola ¿Cómo estás? ¿Ya le partieron el pastel? Pues ya lo vamos a comer bien Mira esta mujer hermosa Viene de pelada Que bonita andas hoy Que bonito Que bonito Hola Casey ¿Cómo estás? Julito 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Julito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Julito? Julito no ¿Qué estás diciendo Julito? ¿Cómo estás Julito? Ay Tóquita Ay ¿Qué es? ¿Vaya? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿De la vida tuya? ¿A qué hora saliste? A las 5 ¿Por qué llegaste tan tarde? A las 5 ¿Ah? Llegaste solo a las 5 Te plancha a tiempo ¿Cuándo? ¿No te lo planchaba? Sí Venía bien planchada ¿Quién quedó cuidando las hipoterapias? ¿Ale se hizo? ¿Ale está? ¿Ale está bien? Yo le iba a meter al niño pero se quedó No se quiso levantar No lo quiso, espé No se quiso levantar, pero a Ale No se quiso levantar Y no se quiso levantar Y la tarde ¿Dónde está encendazón? ¿Quién? ¿Yo? ¿Has ganado a Tony? ¿Ese es el grado, tío? No, tío. Sí, yo voy a... ¿Viste más juego, por favor? Se está cargando. No, 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 no.